Este 27 de septiembre, en el marco de la primera sesión de cabildo del nuevo periodo de gobierno municipal, Milena Quiroga Romero tomó protesta como alcaldesa reelecta de La Paz, Baja California Sur. El acto solemne tuvo lugar en el Honorable Ayuntamiento de La Paz, donde la alcaldesa reafirmó su compromiso con la ciudadanía para continuar los proyectos y labores que han caracterizado su gestión. Principio de La Paz. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado libre y soberano de Baja California Sur, y las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad de la nación, del Estado de Baja California Sur y de este municipio de La Paz. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Muchas gracias. Durante su intervención, Quiroga Romero destacó la importancia de la continuidad en el gobierno municipal para consolidar los avances logrados en los últimos años, poniendo énfasis en el fortalecimiento de los servicios públicos, el desarrollo económico y la sustentabilidad. Asimismo, reiteró su disposición de trabajar de la mano con el cabildo y los diferentes niveles de gobierno para alcanzar los objetivos trazados en su plan de trabajo. El evento contó con la presencia de funcionarios municipales, líderes comunitarios y ciudadanos que acudieron a presenciar el inicio formal de este nuevo periodo de gobierno. La alcaldesa agradeció el respaldo de la comunidad paseña, destacando que la confianza depositada en una administración es un impulso para redoblar esfuerzos en la mejora continua de La Paz. Con esta toma de protesta, Milena Quiroga Romero se convierte en la primera alcaldesa reelecta en la historia reciente del municipio, lo que subraya la confianza de los votantes en su liderazgo y visión para La Paz. Su nuevo mandato está marcado por retos importantes, entre ellos la recuperación económica pospandemia, el crecimiento ordenado de la ciudad y la preservación del entorno natural. Pero estoy segura que vamos a construir a partir de las causas más sentidas de la ciudadanía que son las que nos tienen aquí. La paz requiere un trabajo constante. Por supuesto que la paz en la que vivíamos hasta hace tres años en el 2021 no se compara con la paz que tenemos hoy, 2024. Ya sentamos las bases que era lo más complicado, mover la piedra, sembrar la semilla, porque las dudas siempre estuvieron presentes. Pero hoy vemos cómo todo lo hecho era necesario. La sesión de Cabildo concluyó con un llamado a la unidad y colaboración entre las distintas fuerzas políticas para trabajar en beneficio de la ciudad y sus habitantes.